A la espera de que abra el jardín, sala de tres. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Martino. ¿Y vas, cómo te llamas? Martino. ¿Vas a Martino? Margarita, ¿te estás portando bien? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo te llamas? Martina. Uy, está bostezando, mirá. Dame un beso. Hola. Hola. ¿Qué están haciendo? Somos amigas. ¿Somos amigas? Sí. ¿De quién sos, amiga? ¿De quién sos, amiga? ¿De qué te llamas? ¿De qué te llamas?